Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal Aquí no estoy, soy Milwaukee, trayéndoles un video de que hay bajo la sobrecubierta En este caso, seguimos con One Piece, el tomo número 4 Y bueno, en este tomo número 4, seguimos el arco de Villa Syrup Y bueno, aquí tampoco concluye, sino que aquí sigue, sino que concluye en el siguiente Que es el arco del tomo número 5, que es donde concluye como tal Vamos a sacar la sobrecubierta, para que podamos verla bien y tranquilitos Y vamos a poder ver que bueno, aquí están básicamente los villanos del arco Aquí le pego un poquito la luz, de que tengo prendida por ahí Podemos ver que hice One Piece, Echiroda, Hibre Argentina Podemos ver por acá el lomito, que está muy pero muy hermoso Y acá tenemos lo que vendría siendo un resumen de lo que va a tratar este tomito en general Por dentro, un poquito de historia de Echiroda Y bueno, la verdad no hay mucho más que mostrar en este caso Aquí ya podemos ver que básicamente exactamente lo mismo Simplemente en un color azul, la portada como tal El lomito también se respeta de la misma forma Y la parte de atrás ya es directamente lo mismo Pero sacando todo lo que sería la historia que sale ahí de lo que trata el tomo Como siempre chicos, vamos a mostrar el despegable que tenemos en este tomito A ver, para que lo puedan ver bien Que es el despegable Todos los tomos de Wampi vienen con un despegable en vez de página color Y bueno, la verdad se agradece igual que vengan con algo para extra para poder tener nosotros Sobre todo si coleccionamos Aquí ya viene obviamente temas de la historia Quienes son los personajes, los que han salido, un pequeño resumen Y los capítulos Este toma vasca hasta el capítulo número 35 En este caso, tomito cortito y preciso la verdad Está muy pero muy bueno, lo recomiendo Y ya vamos a empezar con cosas importantes Aquí vamos a encontrar el primer SBS De preguntas en este caso a Echiroda Ya que muchas veces Sobre todo los videos que han encontrado en TikTok y cosas por el estilo De este sector sacan la mayoría de las cosas Porque aquí de repente hacen preguntas Y resuelven cosas Sobre todo cosas hace mucho tiempo Suelen también estar aquí mucho en los SBS Aquí vamos a encontrar el segundo SBS De lo que vendría siendo este tomo Su tercer SBS Como siempre voy a ir dejando un poquito Para que lo puedan ver Por si quieren pausarlo Por si quieren leer algo Y ver obviamente si se encuentra alguna cosa importante Otro SBS más Como siempre aquí Dejando las cositas para que lo puedan apreciar Este es el penúltimo Si no me equivoco O el antipenúltimo de los SBS Es que se me corre la página Como tengo puesto tantos marcapáginas entre medio Sí, este es el penúltimo De los SBS Y va a quedar viendo Y este es el último como tal Que destaca One Piece En este caso era Argentina Siento que es la mejor edición que hay hasta el momento Como saben O bueno si no saben se los digo ahora Planetal también lo tiene licenciado Y ahora incluso anunció lo que sería el 3 en 1 No creo que lo compren Y mucho menos Ya que también Planetal tiene la versión estándar Lo malo es que no tiene las portadas originales Y creo que cambia unas cuantas cosas De los nombres De algunos personajes O ataques Por eso digo que Iberia es como el más fiel en todo sentido Ahora Te vas a encontrar con palabras como Como boss, piña, boludo Cosas por el estilo Pero a la larga la verdad Pasan desapercibidos Sobre todo si tú estás One Piece Y básicamente si quieres coleccionar Es lo más fiel en lo que está en español En cuanto a calidad Y diseño Así que chiquillos Aquí mostrando un poquito las páginas Para que las puedan ver Es lo que yo recomiendo El manga Como siempre digo Si lo quieren comprar Lo pueden encontrar en cualquier lado Hoy en día La única desventaja que hay Es que bueno Del 1 al 33 Que es el último que ha salido Está entre comillas Relativamente fácil de encontrar Sobre todo los últimos tomos Del 30 al 33 Por así decirlo Y los del 44 Hasta el 67 Está más complicado Sobre todo del 44 Hasta el 60 Ya después del 60 en adelante Está mucho más fácil Por encontrarlo Porque no han sacado reimpresión Esta también es la misma imagen Que teníamos al principio Y esto chiquillos Sería más que nada Mostrando que hay Bajo la sobrecubierta Del tomo número 4 De One Piece Espero les haya gustado Este videito Y como siempre digo Recuerden seguirme Darle like Suscribirse Y obviamente comentar Si quieren hacer esto O ver en este caso Que capítulos trae algún tomo En general Ya que aquí tenemos Un total de 900 y tantos tomos Para poder obviamente Explicarlo Sin más que decir Nos estamos viendo Que estén bien Hasta la próxima Hasta luego Chau chau Chau